No, no, para arriba, así, para arriba, pausa, pausa, vamos, pero bien rápido, bien rápido, bien rápido, lo más rápido que pueda, bien, 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 el piso ahora, vamos, vamos a hacer plancha, va, pausa, segunda, arriba, bien, piernas ancho de hombros, el apoyo, haciendo plancha, y voy cambiando de brazo, uno y el otro, me voy tocando los hombros, va, un brazo y el otro, eso, buena, buena, acostado, arqueo la espalda, y giro los brazos, eso, muy bien, 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 bien,